Ahora, al próximo, me voy a Brasil y vamos a tratar de ganar ahí, ¿no? Vamos tratando, intentando ganar la copa que se entre, ¿no? Vas a cara a la realidad en Brasil. No, ahora vamos a jugar ahí, pero... Y después tener Argentina, que va a ser muy complicado. ¿Saludo alguno al que querés dedicar esto a alguien en especial en tu vida o en Brasil? No, creo que a toda mi familia que siempre me apoyó, a mi mujer también, a Daniela, que está acá conmigo y que está por todo lado conmigo, me apoyando siempre, y a los amigos también de Brasil y a la gente que nos apoya. Buenísimo.